Hola amigos, espero que estén bien. Ahorita me estoy preparando para hacer una linda decoración navideña y claro voy a compartir esto con ustedes, ¿verdad? Es súper fácil de hacer y súper económica para que ustedes tengan mucho más dinero en el bolsillo y comprarle más regalos a esas personas que aman, ¿ok? Esto es lo que vamos a estar haciendo. Déjense las enseño. Miren qué linda y súper fácil de hacer. Ok, básicamente lo único que ocupamos aquí, ramas de árboles navideños, ¿verdad? Que hay mucha variedad de árboles navideños y les voy a decir, cualquier árbol va a funcionar para esta decoración, ¿ok? Lo que ustedes pueden hacer es salir enfrente de su casa o si ustedes tienen un árbol que parezca árbol navideño, es cortarle unas ramas, ¿verdad? Segunda idea puede de que ustedes, su vecino tenga un árbol navideño, claro, vamos a pedirle que nos regalen poquitas, ¿verdad? O también lo que ustedes pueden hacer, que cuando ustedes vayan a la tienda a comprar su árbol navideño, ahí donde tienen los árboles, donde venden los árboles, lo que ustedes pueden hacer es preguntarles a las personas de ahí que les regalen cortes de árboles porque muchas veces ellos cortan, les cortan, les cortan pedazos y los tiran a la basura y claro, ellos se los van a regalar. Ok, básicamente lo único que ocupamos aquí, van a ser una cinta para hacer moños, vamos a ocupar unas tijeras, vamos a ocupar lo que son alambrito decorativo y luego vamos a ocupar lo que son pinitos de azúcar. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer esta linda decoración. Ok, amigos, aquí estamos, aquí tenemos lo que es nuestra guía. Básicamente lo primero que vamos a hacer, le vamos a hacer una colgadera lo que es a nuestra decoración, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar lo que es el alambre, el alambre decorativo y le vamos a poner y lo vamos a pasar por acá por abajo. Ok, miren, es bien fácil, bien fácil de hacer y luego vamos a cortar unas, vamos a ponerle unas 12 pulgadas, aquí es donde vamos a usar las tijeras, 12 pulgadas y vamos a pasarlo por acá por abajo y claro, vamos a voltear nuestro pedazo de ramita y luego lo que vamos a hacer, vamos a ponerle algo para colgarlo, ¿verdad? Donde va a ir, ¿verdad? Ok, eso miren, es bien fácil, bien fácil de hacerlo. Esta colgadera ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, ¿verdad? La pueden hacer pequeña o la pueden hacer grande, pero asegúrense de que esté bien amacizado. Ok, vamos a cortarle estos pedacitos de aquí y miren, aquí está totalmente la colgadera. Ok, ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer, vamos a voltearlo, ok, ok, y lo vamos a dejar totalmente así y luego, claro, vamos a cortar otro pedacito de alambre decorativo y vamos a dejarlos unas, vamos a dejar unas 15 pulgadas, ok, porque sí que está va a estar grande y lo único que vamos a hacer, vamos a dejar el alambre decorativo así, aquí abajo, ok, ok, ahí está y luego vamos a agarrar otro pedacito de ramita de árbol de navideño y lo vamos a poner hacia arriba, quiero que miren esto, miren, y luego vamos a agarrar otro pedazo, ¿verdad? Que este es el pino y lo vamos a poner hacia arriba y asegúrense en que esta de aquí, la vara, la vara de aquí del medio es totalmente subida, ok, asegúrense que cuando la pongan, la pongan parejita aquí y el otro aquí, ok, y luego una vez que ya esté así, claro, vamos a poner lo que son nuestras bolitas silvestres, las bolitas navideñas, miren que hermosas están y lo único que tenemos que hacer es ponerlas totalmente así, vamos a poner dos, así mero, ok, una vez que ya esté así, después lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el alambrito que pusimos abajo y vamos a amarrar lo que es todo lo que pusimos, ok, miren, ok, asegúrense que cuando lo amarren esté bien amacizado ahí, ok, así, así, ok, porque les voy a decir porque va a estar esta decoración, yo pienso que son 24 pulgadas de largo y va a estar un poquito pesado, ok, y después, claro, lo que podemos hacer es voltearlo para asegurarnos de que esté bien amarrado el alambre, verdad, porque no queremos que se nos vaya a caer ya cuando esté decorado, verdad, porque les voy a decir que me han pasado cosas así, decoro las cosas y después no las amarro bien y ya cuando las voy a colgar se me caen, vamos a hacer esto, ok, y claro, aquí vamos a usar, nos quedó un poquito, aquí vamos a cortar esto de aquí, ok, quiero que miren esto qué hermoso se está mirando, ok, ahora lo que vamos a hacer, y ya que no, hay que no preocuparnos con estas ramitas, ya, porque probablemente las vamos a cortar en un momentito, pero ahorita hay que dejarlo así, ok, ok, aquí tenemos y luego lo que vamos a hacer, vamos a agarrar lo que son nuestros conitos, si se fijan, y vamos a agarrar un pedacito de alambre decorativo, ok, unas 12 pulgadas, y lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a amarrarle el alambre decorativo a nuestros pinitos, ok, quiero que miren, lo único que tienen que hacer es pasarles, pasarles el alambre por sus hojitas secas y hacer esto, miren, ok, quiero que se mire totalmente así, lo que vamos a hacer, vamos a meter estos, los pinitos, el alambrito por abajo, ok, miren, y claro, lo vamos a pasar por acá, y lo que vamos a hacer, vamos a amarrarlo, miren que hermoso está quedando, ok, ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer, probablemente, le vamos a cortar estas ramitas aquí, o lo que pueden hacer, si ustedes quieren ponerle un poquito más de ramitas, se lo pueden poner, ok, pero lo que vamos a hacer, que yo totalmente le voy a cortar estas ramitas de aquí, ok, es importante de que ustedes no le corten nada, lo que es a la rama principal, hasta que ya no hagan su decoración, y ustedes miren que es lo que sobra, verdad, ok, aquí está esta linda decoración, ok, básicamente lo que ustedes van a necesitar para hacer el moño es bien fácil de hacerlo, ok, lo que ustedes tienen que hacer, agarrar una cinta para hacer moños así, y lo que tienen que hacer es nomás agarrarlo de aquí, una de las orillas, y hacerle lo que es una ruedita, ok, vamos a cortarle un poquito aquí, miren, para que quede parejo, ok, y lo que tienen que hacer es poner lo que hacer de una ruedita, verdad, porque este va a ser, va a ser lo que es el principio, verdad, y luego vamos a hacer, le vamos a dar una vueltita, y luego vamos a ponerlo, miren, va a ir como viborita, miren, vamos a hacerle otro, asegúrese que el segundo que le vayan a hacer, sea totalmente el tamaño, como una pulgada diferente del primero que hicimos, verdad, y se va a ir, y vamos a darle otra vueltita, y otra vueltita aquí, miren, y luego le vamos a dar otra vueltita aquí, vamos a hacer seis de cada lado, ok, ustedes pueden hacer este moño lo más grande que puedan, verdad, lo pueden hacer chiquito, lo pueden hacer grande, y claro, ustedes tienen que detener lo que es el dedo, metanlo ahí para que no se vaya a desarmar, ok, eso ya tenemos, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, ok, vamos a mirar este, creo que este me quedó un poquito largo, ahí, y luego ahí, y este es el último, ok, y luego este día aquí, miren, vamos a cortarle un pedacito a esta de aquí, y vamos a poner lo que es abajo de esta, ok, miren, así se tiene que quedar, así totalmente tiene que quedar, ok, ahora vamos a agarrar lo que es la, para amarrarlo, y vamos a ponerlo así, ustedes totalmente tienen que detener todo lo que es el moño, para que no se vaya a desarmar, y meter lo que es la, para amarrar el moñito aquí, miren, ok, y aquí apretarlo, ok, para que no se vaya a desarmar, ok, ahora una vez que ya el moño esté así, que ustedes no se preocupen, ahorita se vea medio feo, pero va a estar mucho mejor, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar lo que está, la base, la base que dejamos para el moño, para que cuelgue, y vamos a poner la parejita, vamos a poner la parejita, y lo que vamos a hacer es doblarlo otra vez, y luego aquí es donde vamos a usar nuestras tijeras, y vamos a cortarle, miren, que bonito, ok, y lo que pueden hacer, claro, está lo que quedó aquí, vamos a cortarlo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra linda decoración, y lo que vamos a hacer, les voy a decir, básicamente lo que vamos a hacer es totalmente colocar el moño, lo que es aquí, miren, miren, aquí mero, y vamos a voltearlo, ok, para amarrarle bien su moñito acá, quiero que miren esto, vamos a amarrar lo que es el alambrito, ok, y claro, el alambre es verde, verdad, el alambre, lo lindo del alambre verde, verdad, que es, que totalmente las ramas son verdes, y todo es verde, y miren, ok, ahora lo vamos a voltear, miren, que hermoso, y luego, claro, aquí podemos, donde podemos arreglar un poquito lo que es, aquí podemos arreglar un poquito lo que es nuestro moño, ok, miren, aquí podemos arreglarlo, y ahora lo que vamos a hacer, lo más importante de todo, estas varitas que ustedes miran aquí, lo que vamos a hacer, hay que tener cuidado a que no cortar lo que es la colgadera, le damos a ponerla para acá, y aquí es donde ustedes pueden darle totalmente el corte que ustedes quieran, verdad, miren esto, ok, amigos, aquí está el gran final, y miren que hermosos quedaron, miren que hermosos, y ahora por última vez, lo que ustedes pueden hacer, una botellita con agua, es frayarle totalmente sus ramitas, para que se conserven totalmente frescos en las navidades, y miren que fácil, económicos, súper fácil de hacer, no necesitamos tanta herramienta, y miren que hermosos, verdad, ustedes sus decoraciones para la puerta, verdad, ok, amigos, espero que los inspire a todos ustedes con mis videos, espero que les guste, espero que ustedes hagan esta decoración, verdad, y si les gusta esta decoración, denmen deditos para arriba, y nos vemos en mis próximos videos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!